He viajado desde gélidos páramos a áridos desiertos. He conocido el nombre del viento. He caído bajo el hechizo de la manzana. He sucumbido al poder del anillo único. He sobrevivido a quien no debe ser nombrado. He luchado contra temibles gigantes. He descubierto lo que es el amor. He actuado en la ópera de París. He aprendido el arte de la espada. Y tan solo tengo quince años. ¿Que cuál es mi secreto?